Entonces, en este momento, la intervención del legislador Salvador Quispe. Colegas asambleístas, querido pueblo ecuatoriano, quiero empezar en primer lugar expresando nuestro reconocimiento a los empleadores y trabajadores, porque gracias a esa decisión, por un lado, seguimos consiguiendo, aunque con escasez, pero tenemos allí la oferta del trabajo. Nuestro saludo, nuestro reconocimiento a los empresarios grandes, medianos, pequeños, pero también a quienes emprenden en una panadería, en un emprendimiento turístico, un restaurante, etcétera, etcétera, donde se genera el trabajo. Por otro lado, también, nuestro saludo y nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres trabajadoras de la patria. Gracias a ese trabajo, a ese sacrificio permanente, gracias a eso, se mueve el trabajo, la producción, la economía, los derechos, en fin. Por eso, en primer lugar, empezamos expresando este reconocimiento y de los dos sectores, en términos generales, depende lo que nosotros, desde los pueblos indígenas, hemos venido buscando desde hace miles de años y hoy mismo seguimos buscando el buen vivir, el suma causa. El suma causa no lo encontraremos solos, lo encontraremos en una gran minga entre todos, empleadores y trabajadores. Hoy es una gran oportunidad para el pueblo ecuatoriano, una oportunidad para que desde este legislativo podamos avanzar en la obtención de un nuevo Código Integral del Trabajo. Más de 70 años de vigencia del actual Código del Trabajo. Se han hecho un sinnúmero de reformas, es verdad. Sin embargo, todos sabemos, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, que en estos últimos tiempos hemos tenido una serie de fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales, también estos problemas como el COVID, que han dado otras nuevas realidades y que nos obliga al Parlamento ecuatoriano a ajustar nuestro Código del Trabajo a esas nuevas realidades que vivimos los ecuatorianos. Por esa razón, hemos preparado, y aquí hago un pequeño paréntesis, para expresar nuestro saludo al Frente Unitario de Trabajadores, a todas sus filiales, a sus lideresas, a sus líderes, hoy representados por la compañera Marcela Arellano, quien ha tenido la gentileza de venir hasta este recinto legislativo a expresar su saludo y sus ideas, sus propuestas en torno a este proyecto. Pues fue precisamente con ellos, con quienes trabajamos, este proyecto para el nuevo Código Integral del Trabajo. Gracias a ellos, en función de esas nuevas realidades, se busca una solución tomando en cuenta que el empleo en el Ecuador es bastante deficiente. No está por demás recordar, de acuerdo a las cifras que nos da el INE, la tasa de empleo adecuado a nivel nacional antes del COVID fue del 38.8 por ciento, de ese total a nivel urbano apenas del 48 por ciento y a nivel rural del 20 por ciento. La tasa de subempleo a nivel nacional antes del COVID fue del 17 por ciento, 17.8 por ciento, de ese total en el sector rural el 19.4 por ciento y en el área urbano el 17 por ciento. La tasa de otro empleo no pleno a nivel nacional antes del COVID del 28 por ciento, a nivel urbano del 24.3 por ciento y a nivel rural del 35 por ciento. La tasa de subempleo no remunerado a nivel nacional del 10.9 por ciento, de ese total a nivel urbano el 4.9 por ciento y al nivel rural el 22 por ciento. Es decir, la tasa de empleo no remunerado, lo que significa que no es que la gente no trabaja, el problema es que no se le paga de acuerdo a las normas internacionales, nacionales, a ese porcentaje del 10 por ciento, lo que significa entonces la necesidad de ajustar un nuevo código del trabajo para atender esas realidades. Necesitamos entonces que este nuevo proyecto, que esta nueva ley, este nuevo código del trabajo atienda, por ejemplo, con una mayor inversión al sector público para garantizar un trabajo decente, un trabajo sostenible. Necesitamos, entre otras cosas, que el propio Ministerio de Trabajo se dote de todo el talento humano necesario, que hayan los inspectores necesarios a lo largo y ancho del país para que entonces se haga respetar las normas internacionales, la Constitución, las leyes, el código del trabajo. Muchas veces tenemos unas bonitas leyes en el Ecuador, pero no hay quien cumpla, quien haga cumplir. Por lo tanto, se necesita aumentar la inversión para que entonces se garantice el personal necesario, adecuado, las tecnologías necesarias, a fin de que se haga cumplir con los derechos que están y que seguramente vamos a aprobar este código y estarán entonces consagrados nuevos derechos, pero que será necesario que el Estado garantice su cumplimiento a través de la vigilancia de los organismos pertinentes. Es necesario aumentar la inversión en las capacidades de las personas, la capacitación al sector empleador, al sector del trabajador. Es necesario garantizar esa educación, esa formación para el trabajo, para los empleos actuales y el trabajo del futuro. Es necesario, y eso es lo que se incluye en este informe para este nuevo Código del Trabajo, aumentar la inversión en las instituciones. Es necesario que adecuemos los tratados internacionales con nuestra Constitución. Tenemos, el Ecuador ha ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo, 62 convenios. Algunos están caducados, pero la mayoría están vigentes. Sin embargo, no se empata todavía entre esos tratados internacionales con nuestro Código del Trabajo y eso es necesario que garanticemos a través de este proyecto de ley. Es necesario que garanticemos los derechos de los trabajadores post-pandemia. Todos estamos viendo el servicio, el trabajo que ofrece la juventud a través de las plataformas digitales, pero también sabemos que aquellos jóvenes que ofrecen su trabajo a través de las plataformas digitales no están recibiendo un salario justo, no están recibiendo el respeto a sus derechos en materia de horarios de trabajo, no están asegurados a la seguridad social. Gracias, Presidenta. Si algún momento tienen algún accidente, Dios no quiera. Si no están asegurados a la seguridad social, ¿quién va a responder por ese trabajador? Estas cosas es necesario garantizar. Vamos por un trabajo digno, no a la precarización laboral. Estas cosas incluyen el proyecto. El empleo juvenil, que se garantice el tiempo para los jóvenes, para que puedan terminar la universidad al tiempo de trabajar. Que se garantice esa dignidad para los jóvenes aprendices. Que se normen las pasantías. Que haya estabilidad laboral. Que se garantice un equilibrio de empleo con la familia. Los derechos de la mujer, los asuntos de la lactancia, la seguridad social, la seguridad ocupacional, la salud. Son, entre otros, los temas que incluye este proyecto de ley. Por lo que concluyo, señora Presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Concluyo. Primero, agradeciendo por haber puesto en el orden del día, hoy aprobaremos en primer debate este proyecto y se abre la discusión para el informe para el segundo debate. Agradezco a la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, a cada uno de los colegas asambleístas, por el tratamiento que dimos. Y hoy invitamos para que ayuden con sus aportes desde el sector empleador, desde el sector de los trabajadores, para que tengamos una ley equilibrada por el bien de los ecuatorianos. Y ahora que ya llega el primero de mayo, concluyo diciendo que viva el Día de los Trabajadores. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, señora Asambleísta. Tiene la palabra.